Hoy lamentablemente nos encontramos, como se llama, arrancar la mañana de laboral, nos encontramos con que el hecho de que habían abierto una puerta, estamos en la parte de costurero donde acá se recicla ropa, se lava, se acondiciona, y se plancha para la gente casualmente cuando pasan estos tormentos, todos que vienen a retirar ropa acá. Nos encontramos con el hecho que se han robado tres máquinas de coser y una computadora de escritorio. Pero estamos lamentando mucho porque justamente en estos momentos es cuando más se necesita, cuando pasan estos temporales. Pero bueno, esperamos tener alguna noticia, están hechas de las denuncias y todo. Bueno, nos encontramos con este grave hecho, ¿no es cierto? Son máquinas de coser como la similar que tenemos aquí en la caja, marca Singer, las tres. Sí, sí, son marca Singer, las tres máquinas, son nuevas, tienen uso porque hace cosas de 10 días se terminó un curso de corte y confesión, de cual asistían cerca de 50 chicos, y bueno, da la casualidad que justo termine, y bueno, pasó esto, ¿no es cierto? Pero lamentamos mucho porque ojalá podamos tener la suerte de encontrarla para nuevamente el año que viene activar nuevamente los cursos, ¿no? Se radicó denuncia en Comisaría Quinta. Comisaría Quinta sí, todo el primer momento, estamos muy agradecidos porque el primer momento estuvieron acá y bueno, se hizo la denuncia y bueno, esperemos tener alguna noticia, ¿no? Pero no es la primera vez que pasa un hecho también en el SIC, ¿no? No, no, hace cosas de más o menos unos 30 días, 40 días, pasó otro hecho similar donde fue afectada la parte de salud, donde se robaron computadora y un monitor. También creo que se logró recuperar un monitor nada más. Y bueno, siempre por ahí nos pasan estos hechos, ¿no es cierto? Que lamentamos mucho por la comunidad el tema. ¿El SIC no tiene sereno, cámaras de seguridad? Nosotros tenemos una parte de la cual tiene cámaras de seguridad y alarma, ¿no es cierto? Pero la parte que estén de atrás no tiene, que ahora ya están hablando para colocarle. Y hay un sereno, simplemente que tenemos uno solo, que hace 7 días por 7, justo la casualidad que el sereno había terminado sus noches y bueno, no estaba. Así que se dio todo de esa forma, ¿no? Gracias. 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 Gracias.